La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2023, elaborada por el INEGI, confirmó que del 2021 al 2022 en San Luis Potosí se redujo 6.9% la tasa de víctimas de delito. De acuerdo con los datos proporcionados en este ejercicio cuantitativo, en San Luis Potosí en 2021 se registraron en total 22.467 víctimas de delito, la mayoría durante los nueve meses que Juan Manuel Carreras López ocupó la gobernatura de San Luis Potosí. En el año 2022, año ya correspondiente al actual gobierno, hubo 1.543 víctimas menos. Con estos números, San Luis Potosí se ubicó como una de las nueve entidades del país que registró una disminución en este rubro.